Nos dijimos adiós, abriamos tus ojos, ahora descubrí que ya no es más así Tratarme como la noche anterior Dijiste mentira, la noche anterior Fui yo tan idiota, la noche anterior Estudiste en mí, hasta te creí Tratarme como la noche anterior Quiero recordar la última noche así Cuando pienso lo que hicimos, yo quiero llorar Nos dijimos adiós, abriamos tus ojos, ahora descubrí que ya no es más así Tratarme como la noche anterior Estudiste en mí, hasta te creí Tratarme como la noche anterior Quiero recordar la última noche así Cuando pienso lo que hicimos, yo quiero llorar Dijiste mentira, la noche anterior Fui yo tan idiota, la noche anterior Estudiste en mí, hasta te creí Tratarme como la noche anterior La noche anterior La noche anterior